Voy surcando la noche tras una estrella Que alumbra desde el cielo mi triste huella Me sorprenden luceros y madrugadas Teñiendo contra el pecho a mi encordada Parece que mis penas las comprendiera Y nunca me abandonó mi compañera El llanto del rocío moja el sendero Yo mojo con el mío a su madero Paisano le soy sincero Yo mojo con el mío a su madero Te presiento, te sueño, salgo a buscarte Ando de noche y día, no puedo hallarte Voy surcando la huella por todas partes Tal vez un día de estos Vuelva a encontrarte en un reto de sueños Que en el ancarte y a mi rancho surero Voy a llevarte Si se apaga la estrella Que me ilumina En mi huella las flores Se harán espinas La estrella ya no ilumina En mi huella las flores Paisanos se han hecho espinas La estrella ya no ilumina